¿Te parece que Erika Valencia es una actriz? La verdad, no. ¿Tu opinión sobre Víctor Arauz? No lo puedo, no puede ser nada. ¿Andreina Bravo o Susana Rivera? ¿Con quién de ellas no te tomarías un cóctel? ¿Existió una tercera persona en tu ruptura con Toño? A ver, yo te voy a decir algo. Si tuvieras en estos momentos a Toño frente a ti, ¿qué le dirías? Ay, Dios mío, no me hagas esto. Hola, mis queridos amigos, estoy súper feliz, soy Rafa Villacrés y estoy 100% preparada para responder esas 20 preguntas incómodas de mis amigos de Somos la Joda. Así que, pílale. ¿Qué es lo peor que has hecho por amor? No, yo creo que qué no he hecho por amor sería. Pero de ahí, no sé, perder años quizás, años que no viví. ¿Qué ha sido lo peor que has hecho estando borracha? ¿Cuándo fue esa última vez que lloraste y por qué? Fue en junio, en junio fue la última vez que lloré muy, muy fuerte y fue porque en realidad tuve una depresión muy fuerte en ese tiempo por varias cosas personales que sucedieron en mi vida, pero en junio fue el mes en el que yo tomé las mientas de mi vida nuevamente. De todos los ex-participantes de BLN, ¿a quién consideras tú un perfecto malcriado? Ay, Dios mío, a ver, déjame acordarme de BLN. Desde la quinta temporada que yo estuve, que yo sepa, fue Arturo León. Sí, afirmo totalmente. Sorry. Si tuvieras en estos momentos a Toño frente a ti, ¿qué le dirías? No voy a responder eso. ¿Seguro? Sí, no voy a responder eso. ¿Toño Navarrete? Obvio, puede ser quién es. ¿Existió una tercera persona en tu ruptura con Toño? No voy a responder eso. Cero, 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 cero. No voy a responder nada que tenga que ver con el tema del papá de mi hija porque hicimos un acuerdo los dos y creo que hay que respetarlo de varias partes. Así que... ¿BLN o Calle 7? ¿Cuál de los dos? Ay, Dios mío, no me hagas esto aquí de mí. A ver, yo te voy a decir algo. Calle 7 fue donde yo nací. Realmente fue un reality majestuoso para mí. Lo amé con mi vida. Nunca había sentido tanta adrenalina en mi vida. Sinceramente, era algo sin explicación. No puedo explicarlo, pero BLN también fue una familia inmensa para mí. Pero si realmente me pones a elegir entre uno de los dos, yo elegiría a Calle 7 por la competencia porque a mí me encantaba competir así 30 minutos. Me encantaba eso. Andreina Díaz, amiga, ñaña o equis. No voy a responder eso, pero... ¿Volverías a perdonar otra infidelidad? No. ¿A quién consideras la más falsa, pero la más falsa de BLN? Erika Valente. Por todo lo que sucedió y lo que yo viví en ese entonces con ella, fue muy fuerte y me parece que ella en vivo dijo una mentira inmensa, una mentira sin responsabilidad para quedar bien. Y hasta el día de hoy, ella no se disculpó por lo que dijo, siendo mentira, estando los camarógrafos presentes, diciéndole a la producción que nunca dije esa mentira, jamás se disculpó y jamás asumió el error de mentir. Y por eso a mí me parece una persona falsa porque se mostró de una manera en televisión y detrás de cámara era otra cosa, totalmente distinta. Y me mantengo en eso, no busco pelea, no busco polémica, pero tú me preguntas yo te lo digo y para mí Erika Valencia es la persona más falsa. Quiero que describas a la farándula en una sola palabra. Uy, Dios mío, súper intensa. La farándula es súper, súper intensa, súper fuerte. ¿Te dolió mucho el divorcio? Ay, pero no, por supuesto, bastante. Andreina Bravo o Susana Rivera. ¿Con quién de ellas no te tomarías un cóctel? Yo creo que me podría tomar un cóctel con cualquiera, con ninguna de las dos tengo problemas, te cuento. Ninguna de las dos no tengo problemas, cero. Ah, pero le escribí a Andreina para que me dé una entrevista y nunca me respondió y sí me leyó. ¿Cuál es tu mejor amiga del medio? Fernanda Gallardo, mi gorda lechona, te amo. En una sola palabra, ¿cómo llamarías la actual relación de tu ex? Que él sea feliz, él sabe lo que yo pienso. ¿A qué le teme Rajak Villacrés? Realmente, realmente, temo no estar presente en la vida de mí. Quiero estar siempre con ella, quiero estar siempre presente en todos los pasos que ella dé en su vida. Que su mamá siempre esté junto a ella de la mano. ¿Alguna vez ha usado, ha utilizado esos juguetes sexuales? No, nunca, nunca. Segurísimo. Nunca, nunca, lo prometo. Creo que no me cree, ¿por qué te ríes? ¿A quién de las farándulas consideras un perfecto hipócrita? Si hay una persona que considera hipócrita, que es hombre, pero no vale la pena mencionarlo, créeme, pero estoy segura que la gente sabe quién es, pero no lo voy a mencionar porque no. ¿Tu opinión de Simón Mora? Ay, es muy inmaduro. Corre, de frente, es muy inmaduro. ¿Tú sabes? Inmaduro. Sí, que es muy inmaduro. Ronald Farina, Carlos José Matamoros, Eduardo Andrade o Jaime Arellano. De los cuatro, ¿cuál es el mejor animador para ti? No sé si decir, este, de los cuatro, voy a dar mi opinión, ella es Ronald Farina. ¿Es verdad que fuiste acosada en un reality? ¿En un reality acoso? No, nunca, nunca. ¿Te parece que Erika Valencia es una actriz? La verdad, no, no la considero una actriz, para mi criterio, ¿por qué? Porque mi mami es actriz y tiene más de 20 años de experiencia, conozco el trabajo de una actriz porque mi madre lo fue, así que yo creo que no. ¿Tu opinión sobre Víctor Arauz? No lo conozco, no puedo decir nada de él. ¿O sea, quién es Víctor Arauz? No lo conozco, sé quién es, es un actor, excelente actor, pero no puedo decir nada malo de él porque yo no lo conozco. Somos La Joda, les mando un beso gigante, muchísimas gracias por esta invitación tremenda, en serio, un beso.